Hola, buenos días para todos. Aquí estamos en una tienda muy bonita. Como me gusta esta tienda porque aquí encontramos de todo. De todo. Buenos días. Buenos días, ha sido mucho gusto. Bienvenida. Que le vamos a ayudar. Hay muchas cosas. Correcto, así es. Van a llevar todo. Todo de una vez. Así es. Te llevo un teléfono hasta una moto. Correcto, así es. Un teléfono hasta una moto. Dígase que tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Quieres saber alguno de los congeladores que tiene allá? Claro que sí. Si gusta pasarla. Pero no muy grande. Yo quiero un más, menos pequeño. Sería uno de cinco pies y me gustaría. ¿Ah, sí? Sí, pero con el congelador sería de cinco pies. Este es de cinco pies. ¿Y este? Este es de cinco y este sería el de siete. Ah. Este es más pequeño. ¿Y cuánto sale en un...? Diez, ¿no? Ajá. Ese es el de siete. Bueno, yo me pregunto, ¿verdad? Porque cuando le cuentan es que tenemos pues mucha gente que tiene muchas dudas. Y dice, Mari, yo quisiera a veces donar un congelador y pues no sé de precios. ¿Y cuánto quedaría un uno de los congeladores más o menos? Y ese está en mil setecientos noventa y seis. Mil setecientos noventa y seis. Pero ese es el más pequeñito. El más pequeñito, correcto. Y así como ese, está más bonito. Ese es el poquito más grande, señor. Como dos mil seiscientos noventa y nueve, está ahí el precio abajo. Pero mira, este está muy lindo, pero está pequeñito. Este sale en mil setecientos... Noventa y seis. Noventa y seis. Aquí está en mil nueve noventa y seis. ¿Y este? Mil nuevecientos noventa y seis. De siete pies. De siete pies. Y este es de cinco pies. De cinco pies, correcto. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues ahí para la persona, saludos, hermana Esperanza. Ella me decía, Mario, quiero saber de un congelador. Quiero donar un congelador, pero ahora se me dio la oportunidad de venir y venir a averiguar también acerca de este tema, de este congelador. Y pues ahí está tu respuesta. Está muy bonito, Luis. Chulo. Sí, es. Trae su llave también, Mario. Sí, trae llave. Este es de mil setecientos noventa y seis. Y este es de mil novecientos... Noventa y seis. Noventa y seis. Claro que no sube mucho. No, no, no. Esta es para la diferencia, correcto. Y se aprovecha más el espacio y el espacio. En ese, correcto. Así es. Para las personas que ven de hielo o viven sopoíos, cositas en el agua, ¿verdad? Correcto, sopoíos. Más como en la luna. Ah, y otra, sí, no sé, que también tiene otra pregunta. La reflexión. ¿Quiere la sección de pelo? Hasta adelante, nos siguen. Aquí hay de todo, desde teléfonos, motos y televisores. No sé si ustedes muestran su lugar. Fíjense que quisiera... Ah, es que es bota, ah. Ya, esa, esa. ¿También ponía la oferta de ti a las marcas? Ya. ¿Ya? Ya, todos, la intentada de a las marcas. ¿Con regalo y todo? Con regalo. No, mire. Fíjense que quisiera ver una de 42, 42, en cada... ¿Esto? Sería la de 43, si la fresco de este lado. 43. No hay de 42, no. Sería la de 43. La fresco, esta de 2006, 96 y la de 2004, 96. ¿Misma marca que diferente modelo? ¿Misma marca? Diferente modelo. Pues, la escritora me mandó una foto. Vamos a ver si... Sí, con, sí, con... Sí, sí, correcto. Están bonitas estas, ¿no? Ahí está mi teléfono. Sí, sí, yo la estaba viendo que estaba de revisar. Es una LG como de 43 pulgadas, ¿verdad? Sí, sería la de 43 pulgadas. La de 44 pulgadas. La de 44 pulgadas. La de 44 pulgadas. La de 46 pulgadas. ¿No tiene algún descuento? Sí, es que me lo voy a revisar, sí. Porque... Creo que no estamos en el presupuesto de eso. Pero... Dígame usted, si hay algún descuento, ¿no la llevamos? Qué chula está esa madre. Mira, están, dice... Antes... 4,000. Y ahorita 3,296. Igual esa estaba antes 5,000. Y ya tiene su precio de... De rebaja. Por el día de las madres. Sí, porque si tienen un poquito de rebaja me llevo la de 43 pulgadas. ¿Qué sería la que está aquí abajo? Creo que me había dicho una de 42 pulgadas. Esta está buena, ¿verdad? Sí. Y el Samsung. Es Samsung. Yo tengo una Samsung y... Bueno, ahí está muy bonita abajo porque... Ustedes me digan, Marita Saray nos regaló una de... 50 pulgadas. Ah, una así, como esta. No, esa es de 50 o sí. No, esa no es grande. O sea, esa es de 65. Ajá. Y le comento si ese sería su precio. Mmm... Y ahí, de precio un poco más bajo. ¿Esta de 42 pulgadas? 43. También es de 43. ¿Pero esta vale? 3,296 marca Samsung. Mmm... Pues... Creo que le mandó el presupuesto a ella... Una... 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 Decir. Porque lo fresco lo atrasamos. Que sería de 2007, 96. Mmm... Se diferencia son las patitas. O sea, que estas son patitas, una patita. Que dice que ella me estaba diciendo... Bueno, nuestra amiga, suscriptora, familia cubana. Mucho gusto saludarles. Ella me decía, Mara, yo quisiera que... Que se prendiera en la pared. Como... No venden... Si, sería... Acá en la parte... Ajá. Fíjense que ella me dice... Que le vendieran, viene a ver la partecita. Ya... O ya la trae la tela. No. Sería por la parte. Lo fresco esta giratoria. Que se coloca... Esto es un rasco. Sí. Se menea a los lados. Se menea a los lados. Ah... Sería esta. Alguna que sea así, todo para la pared. Sería fija. Lo fresco es también. Esta sería la fija. Quedaría una vez fija la pared. ¿Y cuánto van? Estos están 3.29. Ah, bien que hay, ¿verdad? Ajá. 3.29. ¿Y solo se atornilla o qué? Sí, solo se atornilla. Solo se asegura bien porque si no se va a despegar de la parte. Ajá. Ajá. Bueno, pues... Muchas gracias, hermana... Familia Cubana. Eh... Pues... Aquí... Estoy. Miren... Gracias a Dios que... Sí, conciertos. Yo le decía... No, ni se donde deben tener que asustar el cielo. Claro. Pero... Vaya que usted me facilito la vida ahorita. Sí, así es, no tengo pena. Bueno... Yo pienso que nos llevamos la de... Sí, sí. Está indecisa. Está indecisa. Sí. Está indecisa de que todas están bonitas. Sí. Sí. Solo que esa Samsung va y tiene más como... Más pantalla. Acá me quedas. Ajá. Tiene más marco. Bueno, yo pienso que nos llevamos esa de 3,000. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo, mira, que cuando no saco mi teléfono, que mi información soy... Imbecisa. Imbecisa, correcto. Pero no, pero miren. Eh... Yo pienso que... Que me llevo esta. ¿Esta? ¿Sí? ¿La de acuerdo que es el lugar? ¿Porque la de 42, ¿tom? No, 45. No. No tienen bar. No, no. Solo de 43. así es la que mandó en la foto pero ella mandó la foto y de dónde la sacó de dónde sacó la foto si era una del sí bueno yo creo que es un amigo que trabaja y pues yo siempre la información que tenga que yo quiera él me la pasa acerca de los artículos entonces Luis ahí usted me envió la foto correcto acá le envía la foto a la señora Mariela si en su virtualidad estaba en 2399 pero suele pasar le suben un poco el precio a unas teles y a otras le bajan más por eso a veces si subimos el precio a la televisión o sea que subió cuánto de esas cosas sería subió 100 getzales 100 getzales 100 getzales y le bajaron otros 100 getzales a otras eso pasa también eso suele pasar mucho por el día de las madres eso es lo que suele pasar le bajan un poco más a otras madres y le suben un poquito a los otros ah correcto así es bueno yo creo que me voy a mostrar las fotos así me recuerdo yo bien estaría bien si ah bien creo que esta fue si esta entonces no es la que yo estaba diciendo esa es esta está allá abajo correcto el el correcto entonces lo llevamos esta a él se llevaría a ese si y se le va a agregar los pies la base ajá el único día me dijo que le comprara algo para comerlo pero yo pienso que con eso quedaría bien segura correcto quedaría bien segura atornillado atornillado correcto ahí lleva todo aquí adentro de su casa lleva todos los accesorios entonces eh sería esa ajá entonces me hace la factura y vamos a mostrar la factura a la persona que que pues mande manda a comprar esto verdad y muchas gracias por por hacer esta donación de esta tele esta muy bonita y grande verdad porque miren pues ese es el precio dos mil cuatrocientos noventa y cinco casi dos mil quinientos cuatrocientos noventa y seis cuatrocientos noventa y seis miren son idénticas pero de diferente marca no sabes que me gusta son bajitas miren si se da cuenta esta es jauge y aquí es suzuki no se digamos esta marca es bien reconocida cambio esta apenas va entrando al mercado aquí en guatemala si mira a mi comprando aquí el regalo del día de las madres jajaja mi mamá es que es de ahí jajaja bueno ahí Mari esta comprando el regalo del día de las madres para paulo para mi jajaja para paulo el día del padre tendria que ser para mi porque me quiero yo para mi de mi para mi porque me amo la vieja de esta es ven porque te quieres para ti bueno ahí le va a tomar una foto no también acá eso es por pena la casa uno va pero con la casa ahí estamos porque me quiero para mi va a ser David también bueno ya nos vacunaron un total de dos mil ochocientos noventa y cinco dos mil ochocientos noventa y cinco ahí estamos ya muchas gracias familia cubana pues a mi pronto estará viendo la entrega bendiciones para todos sigas dispon bendiciones familia cubana